Hola, el día de hoy venimos mi mamá y yo, aquí está mi mamá Venimos a la parcela de mi papá a traerles un lonche Ya que están cosechando calabazas Entonces aquí venimos de mi parcela Y estábamos acá Miren, este de aquí es frijol Y el de allá es cebolla Este es tomatillo verde Miren, este de aquí es frijol Aquel de allá, este que estoy enfocando, este que tiene palitos Es tomate, pero es tomate rojo Listo, vale Y allá está mi papá Aquí donde yo vivo es como un valle, se llama el Valle del Ébora Y la mayoría de las personas se dedican a cosechar Lo que es, pues, frijol, garbanzo, maíz, tomate, calabaza, cebolla, chile Y ahorita es la temporada de trabajo y pues andan todos los que las personas cosechando y todo Esos son los canales De aquí está la compuerta Y hacen que el agua venga para acá Para las tierras Bien, estas son las calabazas de mi papá Pues creo que ya la cortaron Porque andaban cortando aquí Y mi papá tiene el sistema de riesgo por goteo Entonces, miren, estoy por toda la parcela Y esa es marenguerita Y miren Está tirando a gotitas por ahí Allá está Miren, haré cuenta que las calabazas las tienen que entregar limpias Entonces mi papá vino aquí a un canal A limpiarlas No lo hallaba yo Allí en el ronchoso Con Jorge ¿Qué andan haciendo allá? ¿Las están lavando allá? Ah, pues yo iba para allá para que me enseñan Aquí están cortando las calabazas Están chuvallando mi hermano Y los trabajadores de mi papá Y las van cortando Y las van echando esas jabas Y ya el tractor pues va avanzando Le dando a mi papá Y las van cortando HostINK Jórej Jórej Jesús Jórej Jórej no... no, no la paro tiene la culpa jajaja después dame la paro no, que si, no tu te lo bajas la paro si es lo que quieres, cuando tú p'lpainis, cuando p'lpainis, cuando p'lpainis, cuando p'lpainis, cuando te sabeis Miren, esas calabacitas, dice mi papá que ya para mañana se van a poder cortar y ahorita pues todavía no. Mi mamá ya agarró trabajo cortando calabazos aquí, que mañana va a venir, dice, a sentarse a supervisar porque quiere trabajo de supervisora. No, 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 aquí ya tenemos. Si las calabacitas se cortó porcito Todas las se cortó tu hijo, ma Todas estas yo las corté solita Yo solita las corté Miren, ahora las calabazas las llevan para allá ¿A qué las llevas? A rezagarlas Ustedes van a ver las que están más bonitas de aquí Bueno, y aquí vengo de nuevo caminando Acá donde están, ¿verdad? Checando las calabacitas Miren, aquí están lavando las calabacitas Y aquí están checando las que están más bonitas Y las están limpiando y así para que se las lleven limpias Andan tirando las calabas No, no, no Ay, no, no No, 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 no No, no ¿Todas esas calabas las llenan un poquito? y llenan todas las casas ya me voy adiós foto por fe foto por fe bueno pues ya nos vamos a la casa mi mamá y yo porque tienen que comer ya es tarde y eso es un poquito de lo que mi papá trabaja y hace pues esta es la temporada verdad mamá que trabajan y a eso se dedican las personas que viven aquí donde yo vivo a cosechar para comer un pollo de potrero y algunas gallinas miren y también hay barajas y también hay barajas para finalizar este video les muestro mi pinito navideño miren si quedo ya con estrellita ya con todo están todas las esferitas ahí están los las y estos miren miren voy a apagar la luz para que miren como se mira ay esta luz no era mira ya ya dice mira el pinito y esto ha sido todo por este video nos vemos en el próximo video adios bye 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 bye